Hola chicos que tal, soy Cintia y soy Planeta M Bienvenidos a la Ruta Vegana, donde les estaremos dando algunas opciones, restaurantes y lugares en los cuales les podemos encontrar comida o productos que se ajusten a nuestro estilo de vida y no confinemos con la situación animal Así que el día de hoy quiero que conozcan el restaurante César de Vega y Quiero el Surco Les estoy en este video, les recomiendo alguna sugerencia, por favor me dejan abajo y sigan viendo el video Igualmente les voy a dejar toda la información acerca del restaurante y donde pueden encontrar mayor sugerencia o mayores actividades que se parecen al veganismo Nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 He estado mucho tiempo fuera del país, trabajando mayormente en Argentina. Empecé, como todos creen, en gastronomía y me fui adaptando en lo que era cocina saludable primero. Y solamente me alimentaban a base de lo que era pollo en ese tiempo y pescados. Pero después con la misma gente, el trabajo que ya había gente vegana y me iban explicando el tema. Más me volví vegano por el tema de que, por conciencia más que nada. Por la vida animal, por el respeto hacia los animales. Más que nada por ese ámbito. Respetar que es una vida más. Como puede ser mi vida la que puede estar en riesgo y en peligro. Me volví vegano por ese tema. Muy bien, tú como chef que has, digamos, cambiado por tu ámbito de preparar un tipo de comida a hacer comida vegana. ¿Consideras que es complicado en el Perú cocinar vegano, cocinar 100% a base de vegetales? No, para nada. Es súper práctico. Creo que para cualquiera, si no sea chef, inclusive cocinero, cualquiera puede adaptarse. Trabajamos con frutos secos, con legumbres para equilibrar nuestros platos y aportarles la proteína que necesitan. En este caso nosotros usamos mucho lo que son los garbanzos, los frijoles rojos, negros, para hacer una especie de croquetas como carne. No usamos mucho la soya porque a su vez también es cancerígeno. Tratamos de evitar el tofu esas cosas. Usamos muy poquito, pero más usamos lo que te digo, los garbanzos, los frijoles y lo que sean legumbres. Y algunos frutos como el cacho, las almendras y demás que también aportan proteína. Claro. Listo. Ahora cuéntanos cómo surgió TESA TVEGAN, cómo surgió la idea. TESA TVEGAN viene por una pareja de esposos, que son los dueños, que muy agradecido a ellos porque llego acá a esta familia, bueno, por la mano de ellos, ¿no? Porque ellos buscaban un chef y yo inclusive estaba en Argentina, justo estaba contando eso. Y me contacté y me di la oportunidad de volver a Lima y poder iniciar con esta iniciativa acá en TESA TVEGAN. Ellos también son veganos los dueños y, bueno, para mí fue una felicidad y una gran de volver a mi país y trabajar en lo que a uno le gusta, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva el restaurante? ¿Qué tal? ¿Cómo percibes que ha ido el recibimiento de las personas? ¿Ha crecido? ¿Veo que ha crecido bastante? ¿Es muy conocido ahora? Hemos salido un par de, así, de tips, de en el diario, en el comercio y demás. Cuando empezamos, obviamente, no hay más conocida, nuestro local es 100% vegano, no tenemos veganos externo. Empezamos, recuerdo, un 14 de febrero, justo un día, el día de los enamorados, fue una reapertura, así que abrimos como una iniciativa, algo pequeño. Y, bueno, de ese día empezamos a darle, a darle, siempre ahí, con fuerza, con perfume, para adelante. Y, gracias a Dios, en estos últimos meses ya la gente, la acogida fue bastante, una demanda importante. Y, gracias a Dios, TESA TVEGAN está creciendo, ¿no? Y, estamos aportando a la gente, conocimiento. Hay gente que es nueva y capaz que no sean, no son veganos y vienen acá y les explicamos lo de qué se trata. Aparte, nuestra cocina es saludable. Bueno, pero siempre para adelante, como se dice. En todo el tiempo que llevas al restaurante, ¿cuál es el plato que sientes que es el más pedido, tal vez el que mejor, así, te hace más sencillo ejecutarlo? Bueno, yo uso mucha fusión. Nuestra carta se, hace un mes más o menos, se hizo una carta nueva con platos de fondo, porque empezamos con una carta pequeña que es cafetería. Pero, hoy en día, todo lo, la reina de la casa, como se dice, la quesadilla, la quesadilla vegana, grillada, con croquetas de, de frejoles rojos, con honguitos porcón. Después tenemos el fettuccine con saltado criollo, que es buenazo, te huele a la cabeza, te huele a la cabeza. El arroz verde, el arroz verde con falafes, otro. Tenemos el ceviche champiñones. Todos los platos son riquísimos, tendrían que probarlo. ¿Cuál crees que es el top ya, el que ya da raya así? Y, dirías, sin pensarlo, este es el plato, es el plato bandera. El fettuccine de la bancaína. Es el plato bandera de la casa, te vean. Sí, fettuccine de la bancaína. Listo, muy bien. Por último, por favor, invítanos nuevamente al restaurante. ¿Dónde queda y cuál es el área de atención? Bueno, nos invitamos acá a la casa, te vean. Estamos todos los días, de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 11 de la noche. La dirección es Avenida Primavera número 120, cerca de Camino de Linga, al lado de Burger Factory. Nos van a encontrar ahí y estamos con las manos abiertas y le vamos a brindar todo nuestro amor. Listo, muchas gracias. Chao, gracias. La dirección es Avenida Primavera número 120, cerca de Camino de Linga. La dirección es Avenida Primavera número 120, cerca de Camino de Linga. La dirección es Avenida Primavera número 120, cerca de Camino de Linga. La dirección es Avenida Primavera número 120, cerca de Camino de Linga. La dirección es Avenida Primavera número 120, cerca de Camino de Linga. La dirección es Avenida Primavera número 120, cerca de Camino de Linga. La dirección es Avenida Primavera número 120, cerca de Camino de Linga.